Pues nada, yo estoy encantado de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Con ingenieros de camino principalmente, pero también de otras especialidades. No. Ah, no? Bueno, nada. Mucho mejor, ¿eh? Claro que, como se ha dicho, es el patrono de mi pueblo, Santo Meo de la Calzada, que es el patrono de los ingenieros, ¿verdad? Es lo que se dice, de toda la vida he visto desfilar por ahí a colegas suyos, como natural. Pues nada, que yo encantado de esta conferencia y como quiera que estamos estos días, bueno, desde hace ya dos meses, estamos celebrando o conmemorando el 23F, ¿verdad? Y bueno, pues me parece muy oportuno hablar sobre la democracia. Pero cuando me la pregunta, ¿qué es la democracia? Naturalmente, pues no voy yo aquí a hacer una conmemoración del 23F, ni mucho menos, aunque sería suficiente, ya sería lo mismo. Es decir, que la perspectiva que voy a adoptar es una perspectiva puramente teórica, puramente teórica, absolutamente teórica, pero abstracta, si se quiere. Pero esta teoría no es que se aleje de la realidad, es que está dentro de ella. Estoy siempre diciendo aquí una frase de Lenín, nada menos, que decía, las teorías abstractas, cuando son verdaderas, no alejan de la realidad, sino que nos acercan a ella. Y precisamente una de las cosas que se echa de menos cada vez más hoy día, en política y en todo, es la falta de teoría, completamente. Es una cosa puramente pragmática de radio corto, y entonces, nada, pues es lo que ocurre como estamos. Bueno, pues entonces, como quiera que en estos días se está conmemorando y exaltando la democracia, con una especie de valor supremo, y los valores políticos son valores supremos, ¿verdad? Bueno, pues se me ocurre que podíamos empezar por una brevísima historia, bueno, la materia aquí es tan abundante que la dificultad es seleccionar, ¿verdad?, para que quepa todo en un espacio más o menos de tiempo, más o menos plausible, ¿no? Empezar por una brevísima, un próximo bosquejo de la historia de las valoraciones de la democracia. Es decir, la democracia no ha sido considerada siempre como se considera hoy en España, como que llamamos fundamentalismo democrático, sino que ha tenido muchas variaciones. Y seguramente la palabra democracia, en griego, como todo el mundo sabe, cuando la fecha en que alcanza uno de sus hitos más altos, pues es en el siglo V a.C., como es bien sabido, en la época de Pericles. No he traído aquí el texto, he traído luego el protagonista, pero este no, esto lo llevo de memoria. Un famoso texto de Tucídides, en las reglas del Peloponeso, que se lo aconsejo para, si no tienes otra cosa que leer, ¿verdad? Bueno, pues Tucídides expone el discurso que al parecer pronunció Pericles, que era el regidor de Atenas, ¿no? El discurso que pronunció Pericles con ocasión de la honra a los muertos en la batalla, en los temas batallados. Y ahí es cuando Pericles expone su famoso elogio de la democracia, donde viene a decir que los atenienses están muy contentos de la democracia, porque es una forma de gobierno que pueden enseñarla a todos los demás pueblos, que no han aprendido de otros, que lo han instaurado ellos, gracias a la cual las decisiones se toman por la mayoría, y que no se tienen en cuenta el estado económico de los que van a la asamblea, sino que allí todo el mundo se acepta, y por consiguiente que están orgullosos de la democracia. Esa seguramente es la fase más alta y además histórica, porque todo el mundo sabe que está esta historia de Pericles, al cabo de los siglos, sobre todo ha aprendido en Estados Unidos, la democracia americana, todo está lleno de cosas griegas, ¿verdad? Pericles, constantemente, cualquier libro americano, cualquier programa de televisión que veas, de estos canales de la historia y demás, están constantemente con Pericles, tienen una obsesión con Pericles, y también con los romanos, también con los romanos, ¿verdad? Sobre todo a partir de Radiator y de las películas, pues parece que los americanos tienen siempre, y hay gente dedicada exclusivamente a esto, hay multitud de libros americanos, que están haciendo la correspondencia del imperio romano con América, y a ver si, por ejemplo, si Obama es la época de Claudio, o es la época de, yo qué sé, de Trajano, ¿verdad? Está constantemente para ver cómo va el asunto, ¿no? Es decir que los, ya lo decía Marx, en el fondo, la revolución francesa se hizo disfrazador de los romanos, ¿verdad? La revolución disfrazador de los romanos, efectivamente, la revolución francesa, cónsules, entre otras cosas, disfrazador de los romanos, del imperio, pues quiere decir que la importancia de Pericles histórica, como vemos, ha sido una especie de canon, de referencia, que dura por 25 siglos, y entonces la democracia de Pericles, bueno, la idea de la democracia que expuso Pericles, Tucides por boca de Pericles, o Pericles por boca de Tucides, era una exposición, pues, propagandística, como natural, pero muy pronto empezó a ver sus críticas. Los principales críticos de la democracia, el principal crítico de la democracia fue Platón, y después Sócrates. Platón seguramente, seguramente, porque había la democracia de Grecia, había matado a su maestro Sócrates, claro, y Sócrates murió por una decisión de la asamblea de la Bule de Atenas, ¿no? Y claro, esto Platón y otros muchos no se lo perdonan nunca, además tuvieron que salir huyendo de Atenas, cuando los 30 tizanos y demás. Bueno, total, que la democracia empezó por parte de Platón a ser criticada a fondo, cosa que se oculta cuando se habla de Platón y Aristóteles, y los críticos a la democracia griega de Pericles son sobre todo Platón y Aristóteles. Y esto es una cosa sorprendente, que la mayor parte de los historiadores de la historia política o de la filosofía, esto lo pasan por alto, algunos se dan cuenta, pero lo pasan por alto. La crítica de Platón, ya que tenemos aquí el libro, que lo he traído porque es un texto realmente admirable, Platón escribe el Protágoras, pues claro, unos 20 años después de muerto Protágoras, por el 400 de antes de Cristo. Y entonces aquí, pues hay un párrafo que yo creo que destruye completamente los fundamentos de la democracia de Pericles de un modo puramente irónico, es decir, si no se lee atentamente, pues parece una pura ironía. Es este párrafo, que es muy famoso porque es la crítica a la mayoría, la crítica al método de la mayoría, básicamente es esta cuestión. Dice Protágoras, dice Sócrates, yo opino que al igual que todos los demás helenos, que los ateneces son sabios. Empecé a decir que son sabios, es la ironía, ¿verdad? Son sabios. Y observo, cuando nos reunimos en la asamblea, que si la ciudad necesita realizar una construcción, llaman a los arquitectos para que aconsejen sobre la construcción a realizar. Si de construcciones navales se trata, llaman a los armadores. Y así en todo aquello que piensan es enseñable y aprendible. Y si alguien, a quien no se considera profesional, se pone a dar consejos, por hermoso, por rico y por noble que sea, no se le hace caso. Y dice, pero si hay que deliberar sobre la administración de la república, de la ciudad, de la polis, entonces se escucha por igual el consejo de todo aquel que toma la palabra, ya sea este carpintero, herrero o zapatero, comerciante o patrón de barco, rico o pobre, noble o vulgar. Y nadie le reprocha, como en el caso anterior, que se ponga a dar consejos sin conocimiento y sin haber tenido maestro. Esa es la crítica. Es decir, Sócrates se sorprende, lo dice aquí, se sorprende, para hacer obras, digamos, técnicas, pues hacer un barco o un edificio y llaman a los expertos. Pero cuando hablan de cuestiones que se refieren a la república, entonces todo el mundo, un zapatero, un herrero, un armador, un pobre, un rico, todo el mundo tiene, se cree con derecho a opinar y por consiguiente, esto le parece absurdo completamente. Y luego Aristóteles, la crítica de Aristóteles es mucho más sutil, pero quizá más fuerte todavía. Porque claro, la exposición de Pericles, se deduce que para Pericles la democracia es la única forma de gobierno presentable. es la forma frente a Esparta y frente a los bárbaros, los atenenses han descubierto realmente, pues igual que descubrieron la geometría, descubrieron la democracia. Es decir, es el gran descubrimiento de los atenenses. Y Aristóteles, claro que era meteco, Aristóteles era un ateniense, como habéis sabido, no era ciudadano ateniense. Y por esa razón luego fue con Alejandro Magno, etc. Pero era discípulo de Platón. Y entonces Aristóteles lo que hace es más o menos advertir que Pericles en el fondo está suponiendo que la democracia, precisamente por ser la mayoría quien en ella interviene, pues es lo mejor. Pero dice Aristóteles, no la democracia es una forma de gobierno entre otras. Ya hace la famosa taxonomía, dice, las formas de recomiendo son de tres clases. A saber, primero, aquellas en las que manda uno. Segundo, aquellas en las que mandan los pocos y aquellas en las que mandan todos o la mayoría. Ya son tres. La famosa taxonomía de Aristóteles que está tomada de la lógica, la lógica de las oposiciones, las oposiciones universales, las particulares y las singulares. Pues entonces, aunque esta discusión, esta clasificación es totalmente discutible, primero porque nunca manda uno, porque uno siempre es un grupo, pero en fin, vamos a dejar esto. Porque no hay discriminación entre los algunos y los muchos algunos y la mayoría. Pero al margen de esto, lo esencial de Aristóteles es que introduce otro criterio de clasificación que se cursa con este, de manera que salen seis formas de gobierno, otro criterio que consiste en distinguir las formas de gobierno rectas, orzadas, rectas y las torcidas, diríamos, las desviadas. Y entonces, cada una de las formas de gobierno puede tener una dirección recta o torcida. Y entonces, cuando manda uno, si la forma es recta, monarquía, si es torcida, tiranía, ¿verdad? Cuando mandan algunos, si es recta, aristocracia, si es torcida, pues oligarquía o plutocracia, lo que fuera. Y cuando mandan todos, si es recta, y aquí viene la primera cuestión, si es recta, república. Y si es torcida, democracia. ¿Verdad? Lo que pasa es que luego, luego, cada vez todo se trata de la gente como sobre la escuela, luego resulta que habla de demagogia. En otro pasaje de la política habla de demagogia y entonces, de hecho, esto se olvida y ya pasa a ser la democracia pues la forma recta del gobierno frente a la demagogia y que es la forma mala. Y la república queda para definir las formas generales, cualquiera que sea igual, monárquica, lo que sea una república en el sentido ya ordinario, incluso en español. La república de Venecia o la república española actual, la república que es una monarquía porque en el fin eso es lo de menos. Una república como una sociedad política, una sociedad política la república, la república, eso es. Contrapuesta a la sociedad civil, contraposición completamente oscura, confusa, pero en fin. Bueno, pues entonces, aquí comienza un poco la historia que sería larguísimo, bueno, agotaríamos todo el tiempo que tenemos porque voy a hacer dos o tres pinceladas porque es imposible, la cuestión es más o menos la siguiente, que la idea de la de la de la de la democracia, pues por ejemplo, es una idea que pasa a ser un concepto técnico más bien, que no se utiliza en absoluto. Se habla de república, se habla de se habla en gran parte porque la historia posterior pues son las monarquías, claro, las monarquías las que, las formas de gobierno pues estándar o canónicas y por tanto la democracia no tiene mucho sentido, ¿no? O bien porque todo el mundo es democrático, por ejemplo, se ha reivindicado muchas veces pues toda la teoría escolástica de la sociedad política, la sociedad civil, pues que son los nombres de la escuela de Salamanca que se llama pues Victoria y Báñez y todos estos sostienen que la soberanía reside en el pueblo, más democracia, claro, la soberanía sucede en el pueblo, ¿por qué? Porque todo poder viene de Dios, San Pablo, pero el poder se transmite al pueblo y el pueblo luego lo transmite al príncipe y algunos dicen lo transmite de forma que ya no puede recuperarlo o bien puede recuperarlo y a veces incluso, como decía el padre Mariana, incluso y Suárez nada menos incluso asesinando al príncipe si es un tirano de ahí la famosa disputa con Jacobo de Inglaterra entre Suárez quemaron los hijos de Suárez de Inglaterra, etcétera desde la idea del absolutismo de Hobbes y de los anglicanos en la parada de Enrique VIII de manera que entonces la tesis diríamos católica teóricamente es totalmente democrática si el demos es el pueblo porque la soberanía está en el pueblo pero claro de un modo teórico porque el pueblo lo va a transfiere al príncipe y ya no se lo puede recuperar de manera que como vemos aquí hay una diferencia de planos tan enorme que depende de cuál se coja para presentar la cuestión de una forma u otra pero también demuestra la complejidad del asunto y entonces yo creo que la idea de democracia cuando empieza a aprender en serio es precisamente con ocasión de la democracia americana es decir la declaración de Virginia y después pues la constitución de Washington es decir cuando las colonias se confederan y luego se hace la constitución de Washington y entonces aquí la democracia estaba como trasplantada desde Inglaterra precisamente por obra de los puritanos de los jalvinistas claro de los puritanos que negaban toda jerarquía cada uno a los cuales se arrogaba la posibilidad de interpretar la Biblia como le pareciera sin admitir pastores ni jerarquía de ningún tipo y esto se traducía inmediatamente en cuanto al poder político pues en una especie más próxima a la anarquía mientras que los anglicanos pues representaban pues eso la monarquía absoluta la monarquía absoluta la T6 de Hobbes y los presbiterianos que admitían los clérigos cosa que los puritanos nacían pues los puritanos eran más bien se podían coordinar los presbiterianos se podían coordinar con la monarquía constitucional diríamos más o menos vamos los que van a América con el Mayflower pues realmente son puritanos y allí trasplantan enteramente los principios de convivencia de sus iglesias la secularizan y entonces allí aparece la idea de la democracia la idea de la democracia vuelta otra vez al primer plano sobre todo cuando Jefferson pues funda el partido democrático lo llamaba un partido republicano democrático que luego se excinde etcétera etcétera hacia 1801 y entonces la democracia empieza en América a elevarse a tener un valor supremo y sobre todo en la revolución francesa pero tampoco demasiado en la revolución francesa sigue siendo un término más bien técnico allí sobre todo la república el pueblo pero la democracia sigue porque está ligado con el sufragio universal y luego a lo largo del siglo XIX tampoco la democracia aunque está constantemente presente sin embargo no no es universalmente aceptada yo creo que principalmente porque porque Inglaterra claro se hacía siendo monárquica y es una monarquía completamente tradicional en donde el rey o la reina de Inglaterra sigue siendo el papa el jefe de la iglesia anglicana claro una tradición completamente pues muy próxima a las teocracias islámicas teóricamente también porque luego de hecho Inglaterra como sabemos es una de las sociedades donde aparece la democracia real pero teóricamente no pero por eso quizá la cuestión de la democracia de prestigio de la democracia digamos está un poco frenado por la constitución monárquica de Inglaterra ¿no? y entonces ¿qué ocurre? pues yo creo para saltar en fin que cuando la cuestión cambia ya de aspecto ya decididamente es precisamente en la al final de la segunda guerra mundial en la guerra fría cuando se establecen los dos bloques ¿no? el bloque capitalista y el bloque comunista estos dos bloques como he sabido lo primero que se hace lo primero que se hace después de la victoria del 45 es una declaración universal de derechos humanos la ONU cosa realmente curiosa y no fácil de explicar de por qué las democracias empiezan con la declaración de derechos humanos eso fue Virginia la declaración de Virginia lo primero que hizo fue la primera declaración de derechos humanos después fue la revolución francesa que eran la asamblea del 89 lo primero que hacen fue declarar de derechos humanos claro el papa inmediatamente se alarmó dice bueno pero la república francesa ¿qué jurisdicción tiene esos demás hombres? ¿por qué habla de derechos humanos? se habla de derechos franceses ¿verdad? por eso no es fácil entender y lo excomulgó además Pío VI un breve de Pío VI excomulgó a la república francesa por esto y entonces ¿por qué? porque de los derechos humanos ya se ocupaba la iglesia católica que era universal quiere decir que aquí la relación con la religión y esto pues es tan tan compleja y tan variada y tan diferente y tan contradictoria pero bueno cuando llegamos como digo a la a la a la a la a la a la división en bloques se contrapone el bloque el bloque democrático ¿verdad? para el bloque democrático que es Estados Unidos por los Estados Unidos evidentemente y y Francia por supuesto sufragio universal a pesar de que el sufragio universal en Francia no llega no llega hasta de gol hasta de gol no hay sufragio universal y en España llegó antes y las razones porque la república francesa no quería dar el sufragio universal a las mujeres pues por porque tenía perder las elecciones pero lo pasaban también en España ¿verdad? porque las mujeres eran muy católicas y demás y se oponían a la república bien entonces claro se empieza la crítica a la democracia de Pericles es bien clara la democracia de Pericles ¿qué pasa? que es una pseudo-democracia porque esta igualdad declara Pericles y todos los demás y por eso se explica también la la acogida que tuvo una América Pericles si no tampoco se explica y es el problema del esclavismo claro resulta que la democracia de Pericles somos todos iguales bien menos los esclavos el 40% de esclavos en el siglo V según Rostrozeb es decir Atenas era era una sociedad esclavista claro más las mujeres que no votaban más los metecos que eran muchos Aristóteles por ejemplo y otros tantos y protágoras y entonces pues la democracia de Pericles en el fondo era una aristocracia visto desde la óptica posterior era una serie de elegidos que claro eran iguales interpares ¿verdad? pero era una aristocracia no había democracia en el sentido actual pero como esto se reprodujo en Estados Unidos en los Estados del Sur porque el esclavismo fue fundamental en la democracia americana es decir si no hubiera habido esclavos el algodón no hubiera servido para nada hacían falta allí muchos brazos para cultivar aquello y toda la toda la democracia americana y las bases de la imperial americana pues tuvieron como base el esclavismo de los negros igual que los romanos tuvieron como base el esclavismo de los bárbaros como natural y entonces cuando en la guerra fría la democracia empieza bueno ya después del hirco como he sabido este problema se medio resuelve aunque la escravitud continúa pero en fin ya no de una forma unipresente y legal diríamos los dos bloques significan sencillamente que se van definiendo el bloque occidental es el bloque democrático y el bloque oriental o soviético incluyendo China y países satélites etcétera pues es un bloque autocrático totalitario donde se niega la libertad etcétera a pesar de que ellos también se llaman repúblicas democráticas de manera que la confusión todavía es mayor claro la Unión Soviética siempre se llama una república democrática como China exactamente igual que Estados Unidos o Francia e Inglaterra siendo que Inglaterra era monarquía era una república entonces para no entenderse es una confusión tal terminológica que que se ve que que no es solo cuestión de palabras es cuestión de conceptos y los conceptos expresan realidades totalmente contradictorias en donde está todo confundido y todo mezclado etcétera pues esta es la situación termina la guerra fría termina sobre todo la Unión Soviética se derrumba la Unión Soviética hace los años 90 y entonces claro queda el campo libre lo único que queda es la democracia la democracia empieza a funcionar como una idea universal católica hace falta que todo el mundo sea demócrata como sea hay que hacer democracia en todos los países nuevos la Unión Soviética tiene que hacerse democrática y la India y China y África y Japón todo el mundo democrata es decir la democracia hay que exportarla como sea y teóricamente pues esa es la misión de la ONU claro y también los derechos humanos derechos humanos declaración universal de derechos humanos para decirlo también de pasada que no fue suscrita ni por la Unión Soviética ni por China ni por los países islámicos es decir que la de universal era un modo de hablar ¿verdad? la suscribió Occidente precisamente en los países más o menos de 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 católica por de 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 y claro como vemos la desvaloración de la democracia y luego pues podríamos terminar con lo que pasa en España donde la democracia se ha convertido se ha convertido ya en en el valor supremo todo el mundo recuerda en España sobre todo en la en la legislatura de la segunda legislatura de Zapatero a raíz de las elecciones de la segunda legislatura pues se hicieron muy famosas aquellas declaraciones de de Cerolo el diputado Cerolo que dijo que tenía orgasmos democráticos es una cosa difícil de entender y la propia la propia vicepresidenta esa Teresa de la Vega pues dijo un día o se lo vio por televisión directamente pero luego vino que ella se sentía en un estado de felicidad democrática la felicidad había llegado a ese extremo felicidad democrática claro se comprendía muy bien no tenía ningún misterio después que acababan de ganar las elecciones estaban allí pues pues estaba en un estado de felicidad pero en fin ella no decía como como una expresión vulgar psicológica de su de su sentimiento sino como una expresión objetiva de que habían alcanzado un estado de felicidad la democracia es la felicidad bueno el famoso libro de Fukuyama escrito a raíz precisamente de la caída de la Unión Soviética cuando cuando el presidente Bush pues escribió un libro famosísimo un artículo que luego ha sido libro que era el fin de la historia el fin de la historia la tesis de Fukuyama que no era de era de un tal collet un profesor que había en Francia que era especialista en género y demás sostenían que la democracia era el fin de la historia es decir que la democracia había llegado ya al final de la teoría política y que era la forma definitiva que era el fin de la historia que en lo sucesivo pues había bolsas de autocracia y demás pero a punto de extinguir y que la democracia era ya la fórmula universal para la humanidad que había dejado la prehistoria y el salvajismo y que con la democracia y con el vídeo añadía él que es muy curioso y con el vídeo pues se podía tener la seguridad de que las las sociedades seguirían pacíficamente ya indefinidamente ¿verdad? bien pues todo esto está muy bien perdonen este desbozo tan pero pero aquí hay muchas valoraciones de si es buena mala peor o mejor pero nadie dice que es la democracia nadie dice que es la democracia y y pues vamos nadie lo dice vamos entretámonos claro que lo dicen pero lo dicen en términos tan absolutamente metafísicos que no hay quien lo entienda por lo menos yo no lo entiendo nosotros podemos distinguir dos momentos dos momentos un momento tomando no como unidad cronológica sino como como toman los físicos ¿no? como importancia de una fuerza etc pues dos momentos en cualquier institución lo que llamamos el momento tecnológico la carpintería diríamos la institución y el momento nematológico diríamos la ideología dos ejemplos rápidos en la porque esta esta institución es muy útil creo yo la religión la religión si hablamos ¿qué es la religión? pues la religión tiene en el momento tecnológico si preguntas por ahí yo he hecho estas encuestas muchas veces ¿qué es la religión? hombre pues me lo vas a preguntar a mí pues es una cosa consciente y lo que no sea un débil mental sabe lo que es la religión pues ¿qué es la religión? pues las iglesias los curas la 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 eucaristía los evangelios etc van definido la carpintería lo que es la religión bueno bien pero pero además de esto ¿qué es la religión? entonces dicen bueno la religión es la regulación de las relaciones del hombre con Dios eso es una definición ya profunda ideológica claro esta definición la primera es muy clara deja insatisfecho pero la segunda es muy profunda por lo tanto creo que la entienda porque para entender eso hace falta saber lo que es Dios si alguien lo sabe pues le felicito ¿verdad? es que lo que es Dios que existe Dios y las relaciones del hombre con Dios entonces decir la religión son las relaciones del hombre con Dios que bueno eso es lo que se ha tocado demostrar eso no dice nada y sin embargo lo que lo dice la gente bueno pues algo pasa con la democracia la democracia pues tú preguntas por ahí en la calle ¿qué es la democracia? y también una persona que no sea un débil mental pues también digamos la democracia pues las urnas los partidos políticos las elecciones las listas cerradas y abiertas y bloqueadas esto es la incluso alguien pues sabrá será muy erudito y sabrá las listas de candidatos de tal sitio tal otro las veces que ha ganado o sea sabrá todo la democracia incluso podrá ser un activista democrático sin haberse preocupado más de la tercera democracia ahora se le dice bueno bien todo está muy bien eso es la carpintería pero dime qué es la democracia entonces el hombre hace un esfuerzo y dice hombre sí la democracia es la soberanía del pueblo eso es tan difícil como la relación de los de compios porque es eso del pueblo y qué es la soberanía eso no hay quien lo entienda yo no lo entiendo nunca por eso vamos a tratar aquí soberanía del pueblo pero eso qué es lo que es el pueblo lo que es el pueblo ahí está la cuestión si decíamos el pueblo el pueblo es primero que el demos el pueblo en Atenas no era el pueblo no era el pueblo el monstruo que decía Hamilton uno de los padres de la patria americana no es el pueblo amorfo que tiene una voluntad el pueblo que vemos vociferando ahora en el Cairo y en Benghazi y demás el pueblo que está vociferando el pueblo amorfo diríamos que tiene una voluntad amorfa que no se ve muy bien lo que quieren que por ejemplo quieren que se vaya a Mufara y entonces empiezan a vociferar y lo que consiguen es que venga el segundo de Mufara y otro y la cúpula militar que es exactamente igual que el otro en fin se quedan tranquilos con esto entonces el pueblo ya Hamilton ya se preocuparon y Washington se platicaron de puntualizar claro porque todos estos habían leído a Locke es decir que los americanos no es que se inventan estas cosas las habían tomado de Locke y de toda la tradición europea diríamos pues el pueblo tiene que ser el conjunto de ciudadanos y claro los ciudadanos pues ya es otra cosa distinta del pueblo ya no son los individuos anónimos sino que es gente pues por lo tanto que tiene que tener dinero un mínimo de dinero tiene que tener y por eso el sufragio universal no se puede decir por las buenas porque tú no si el voto de la democracia tiene que ser libre hay un criterio que da Hamilton que procede de Kant que es el siguiente una persona solo es libre cuando no depende en su subsistencia de otra persona por tanto quedan excluidos de el sufragio universal las mujeres del antiguo régimen claro las mujeres dependen del marido o de la familia por tanto no son libres no pueden votar los niños claro los esclavos entonces los pobres entonces la democracia el elector tiene que tener los analfabetos tiene que tener un mínimo unas mínimas condiciones que le permiten pues ser elector y entonces la democracia empieza a aproximarse a la aristocracia otra vez a una aristocracia que ya no la escuela pública logrará que todo el mundo sepa leer y escribir sí pero hace falta tener propiedades individuales para no depender de otro y entonces es cosa de decir si esto se mezcla después con la cuestión de las reivindicaciones del proletariado la que se va a complicarse todavía más bien entonces la pregunta es la respuesta que es el pueblo el pueblo no es esto y si se dice esto se ve muy bien en una obra monumental bueno que muchos la conocerán una obra me parece que son 50 volúmenes dirigida por se llaman el Sintopicón dirigida por un tal un tal Adler Mortimer Adler pues allí subrayan como la democracia es una obra que ha aparecido en los años 52 pero ha tenido ediciones por todos lados y sigue teniéndolas está sin traducir vamos muy conocida en todo el mundo pues aquí la idea es esta misma es que la la democracia pero hay un círculo vicioso completo la democracia supone supone un conjunto de ciudadanos y los ciudadanos tienen que tener capacidad para conocer una constitución y por tanto el pueblo es el que tiene una constitución y la constitución es lo que sea el pueblo entonces es que quedamos aquí ¿verdad? es una definición más positiva pero pero queda todo pues al albur de unas determinaciones históricas concretas y entonces pues casi de ítica la democracia es esto pero no esto es esto déjeme de historia de la democracia es esto ¿verdad? esto señalado con el dedo y por ejemplo la democracia americana pues a partir de yo que sé del presidente Lincoln ahí empieza la democracia antes no o en Francia la democracia empieza con De Gaulle no con la segunda república en la tercera cuando es el sufragio universal y en España la democracia pues empieza pues no sé el año 78 por ejemplo bueno eso es un decir pero entonces la pregunta ¿qué es la democracia? ¿qué es la democracia? eso está es una pregunta intacta ahora la pregunta ¿qué es? ¿qué es la democracia? la pregunta ¿qué es? pues no puedo tampoco extenderme porque es que es una materia como ven muy difícil por la abundancia de por la confusión ni la mezcla de ideas que están metidas en cada cosa en cada cosa es casi imposible seguir una línea recta o lo más sencilla posible la pregunta ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es algo? ¿qué es algo? ¿qué es algo? si no se puede hacer la pregunta ¿qué es? sin referirse a algo algo que lo apuntas con el dedo ¿qué es algo? ¿verdad? ¿qué es algo? este algo pues es algo que preguntas ¿qué es? porque no sabe lo que es porque es oscuro o confuso oscuro que no es claro es decir que esto está confundido con lo distinto que sus partes no se distinguen bien ¿verdad? hay que distinguirlo entonces algo puede ser oscuro y confuso entonces algo es muy oscuro y muy confuso pues no sabe lo que es pero preguntas ¿qué es? si veo en un matorral que se mueve un bulto está moviéndose un bulto que no sé lo que es bulto es una palabra muy vulgar en español del bulto ¿verdad? un bulto pero viene del latín bultus con v que es rostro el bultus algo que no sabe lo que es tiene un rostro pero no sabe lo que es no lo distingue bien entonces se empieza a revolverse se empieza a revolverse el algo algo dice bueno ¿qué es esto? ¿qué es? y entonces la respuesta puede ser la respuesta que tú pides una respuesta por género próximo y específica pides la definición pides la especie o el género pides la esencia así lo decía Sato Tomás el quid shit tú sabes que existe algo que es un fenómeno una apariencia no sé lo que es dice ¿qué es esto? lo que pides es la esencia en el caso del bulto pues lo que quieres saber es si aquello es un zorro un lobo un perro ¿verdad? quieres saber qué es esto por razones prácticas ahora ya no te interesa tanto saber el individuo el singular el individuo si es este perro con tal nombre o tal otro por supuesto que lo tenga porque eso es irrelevante lo que importa es saber qué tipo de animal me encuentro allí ¿verdad? entonces la pregunta ¿qué es? en muchas cosas significa una pregunta por la esencia y la esencia es el género más la diferencia específica tú quieres saber en el caso del ineo ¿verdad? quieres saber pues si es de la familia de los cánidos y tal género próximo o algo de diferencia específica que es el ineo que es porfirio exactamente lo mismo pero otras veces la identidad la identificación no basta que sea esencial es decir por género y especie sino más bien singular individual es el caso es el caso de la policía científica cuando encuentra una mancha en la soga de un ahorca o ¿verdad? y dice ¿qué es esto? ¿qué es esta mancha? lo que busca es el ADN busca si esa mancha es identificarla no la especie que ya sabe lo que es si es de qué individuo a qué individuo pertenece si es el ahorca o si es el que lo asesinó o lo que fuera ¿no? entonces ahí se busca la identidad sustancial no la esencial y entonces cuando preguntamos ¿qué es la democracia? pues seguramente preguntamos por la pregunta esencial queremos saber ¿qué es la democracia? ¿cuál es el género y la especie de la democracia? ¿verdad? claro que entonces pues las cuestiones son sencillísimas desde el punto de vista de Aristóteles la democracia es género próximo digamos es una sociedad política y especie donde mandan la mayoría pero claro eso es un modo de hablar porque el género próximo ahí está determinado por está determinado por por definición por definición es el hombre el hombre el género humano como se dice después el género humano como se canta en el libro de la internacional el género humano ¿verdad? pero es que el género humano no existe no ha existido nunca esa es la principal la principal la principal afirmación que 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 yo suelo mantener y que provoca una cantidad de desacuerdos totales ¿verdad? mi tesis vamos pero irreductible es que el género humano es una de las ideas míticas absolutas que no hay tal género humano y por tanto que la declaración de derechos humanos es una declaración vacua vacía porque no hay género humano es decir el género humano es un concepto muy tardío esto lo sabemos hoy esto se podía admitir el género humano en la época en la época de pues del antiguo régimen o de las creencias literales en el antiguo testamento en donde el género humano había sido creado por Dios Adán y Eva en el paraíso y de ahí descendía toda su progenie entre ellos nosotros que somos hermanos porque somos hijos de Adán y somos iguales porque somos hijos de Adán y somos iguales en la hermandad y somos libres por esta razón y entonces la igualdad la libertad y la fraternidad que claro ya los franceses en el siglo XIX sobre todo un tal de Rousse le pareció que fraternidad implicaba demasiadas cosas ya teológicas que sonaba mucho a fraile fraternidad los fratres ¿verdad? y se inventó la palabra solidaridad que es la que hoy está en moda ¿no? la solidaridad pero claro la solidaridad tampoco tampoco se podía agotar en los hombres porque también había solidaridad con los animales con los simios todo el mundo recuerda que hay todavía un proyecto de ley en el Parlamento Español que presentó un diputado socialista pretendiendo reconocer el derecho a los simios de personas a los simios por el proyecto Gran Simio hasta el punto de que incluso tenía consecuencias laborales inmediatamente había que hacer sindicatos de los simios la cosa se ponía muy seria eso no llegó adelante pero ahí lo presentaron y lo jalearon mucho hace 6 o 7 años en la primera legislatura de Zapatero bueno pues entonces la idea de 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 los simios o de los animales pues queda completamente desbordada cuando hablamos de fraternidad pero sobre todo además de los animales están los extraterrestres claro que es como saben hoy día es una de las ciencias una de las ciencias que más prometen al parecer aunque yo conozco algún algún especialista en esto de ciencias extraterrestres en cierta ciencia biología planetaria que llaman y que me recuerda mucho la teología porque la teología que es la ciencia de Dios y es la ciencia decía santo Tomás es la ciencia que tiene que empezar por demostrar su objeto la primera la primera pregunta que hace la teología es ansit si existe Dios la primera pregunta que tiene que demostrar el el científico este el bioplanetario es ¿existen los extraterrestres? claro será por supuesto que existe claro porque la NASA vive de eso la NASA vive y los soviéticos también la NASA vive de que de que haya extraterrestres y no que importa que vaya allí una sonda Galileo o lo que fuera a ver unas piedras que hay por ahí lo que importa es que haya unos señores con unas antenitas y demás ¿verdad? y es decir eso y la creencia en extraterrestres es la religión de nuestra época la gente cree en extraterrestres como antes creía en los ángeles o en los demonios es decir los extraterrestres vamos yo muchas veces he comentado pues noticias de este tipo que todo el mundo conoce yo recuerdo la tengo en la cabeza una imagen en la nueva España hay parte que ponía taxista de Ujo taxista de Ujo percibe extraterrestres y ha sido inmediatamente interrogado por la prensa y tal y tal claro esto 40 años antes la noticia había sido había sido así un taxista en Ujo padece una alucinación y ha llegado al psiquiátrico sin embargo hoy no se puede decir esto bueno yo recuerdo en Palma de Mallorca hace muchos años en unas conferencias que no tenían nada que ver con esto me preguntó me preguntaron que qué opinaba yo sobre extraterrestres esto hace 15 años así pues yo les expliqué mi opinión un abucheo tan terrible me dijeron que si yo había visto algún extraterrestre dije que no entonces cómo se atreve a usted a hablar de ellos usted los ha visto y sí vamos todos los días a la playa porque están saliendo extraterrestres venga usted mañana y te voy al billete de radio no puedo ir bueno pues nada ellos habían visto los extraterrestres así estaba bueno pues entonces y además es más le voy a contar otra cosa una vez en un programa de televisión me tocó una señora que estaba allí hablando y me dijo que ella se había acostado con un extraterrestre y yo le dije que bueno que si lo decían en plan de de juego pues muy bien pero que no que eso no se podía tomar en serio bueno me hizo una bronca intolerante dogmático apriorístico si no lo he visto digo pero es que yo no creo que lo haya visto usted la verdad ha sido bueno imposible y entonces de la tolerancia me dijeron también los de los de que había que ser tolerante claro si no eres tolerante se acababa el negocio de la televisión de esto claro o sea que realmente esta es la situación bien entonces ¿qué es la democracia? bueno pues primero vamos a decir por la persononía por género próximo ¿cuál es el género próximo? el hombre ¿y qué es el hombre? pues el hombre digo no sé lo que es además no lo sabe nadie a ver quién es el guapo que me dice que es la humanidad lo que sabemos hoy lo que sabemos hoy por la antropología por la paleontología pues que Adán y Eva era un australopiteco por ejemplo ¿verdad? y que después del australopiteco que todavía no eran hombres o el hombre anteceso o lo que fuera pues aquellos fueron una serie de bandas que fueron extendiéndose desde África por el resto del planeta cada una con sus costumbres con su idioma más o menos parecida que cuando se encontraban pues guerreaban o se juntaban o lo que fuera y entonces allí no había hombre había bandas que no se hicieran eran humanas eran homínidas prehumanas y entonces la idea de hombre empezó a salir muy tardíamente ya es una idea histórica una idea histórica pero una idea que puede tener seis o siete mil años como la idea de Dios es una idea histórica Dios era eterno pero la idea de Dios tiene historia y el hombre también es histórico entonces la idea de hombre que se va creando no es el hombre es el hombre el hombre pues que se yo egipcio o persa o romano no es el hombre es un tipo de hombre especial que después pretende erigir su condición particular en el modelo y por el tipo de todos los demás entonces con esta confusión tan terrible en la que estamos continuamente es que no se puede dar ni un paso de derechos humanos bueno y esto que es la primera el primer artículo de derechos humanos la creación de derechos humanos dice así todos los hombres nacen libres mentira mentira completamente hombres que no queremos decir eso pues no lo diga todos los hombres nacen libres pero de qué se sacan semejante majadería ¿verdad? claro es una cosa que ni socialmente ni sociológicamente ni históricamente tiene sentido y entonces todos los hombres nacen libres bueno lo que te quiero ¿verdad? entonces ¿qué pasa? bueno es que es una forma de entendernos ¿no? es una forma de no entendernos una forma de no entendernos vamos a Platón Platón tiene un libro realmente impresionante bueno Platón parece que es actual Platón ahí se ve lo que es nuestra cultura ¿no? que es como estamos es decir que la cultura empieza con los griegos cosa que no ocurre que no ocurre cuando lees cosas de Confucio hace unos días estuve leyendo cosas de Confucio estoy leyendo de China estuve leyendo lo de Confucio yo no sé lo que les pasará se cae de las manos yo a las dos páginas tengo que dejarlo es una cosa insoportable estúpida una cosa y no digamos si lees el Popogulio es decir que son cosas distintas te da mucho interés arqueológico histórico pero no se puede leer en cambio pues tú lees Euclides y es lo mismo que lees en la escuela hoy día ¿no? exactamente lo mismo o lees a Platón y es exactamente lo mismo que es hablar exactamente lo mismo la misma escala bien pues en el político Platón empieza por la pregunta bueno ¿qué es el político? le preguntan a Sócrates bueno como saben Sócrates siempre es el personaje que utiliza a Platón para decir Platón lo que le parece atribuyéndose a Sócrates dice que Sócrates le dijo una vez leyendo el Menón le dijo pero cómo miente este jovencito ¿verdad? porque cosas que decía Platón total que en el político Platón bueno habría que leerlo en detalle pero así en general dice Platón el político después de mucho de veras dice bueno el político es un pastor es un pastor es el pastor de un rebaño dice que no está mal para impedir ¿verdad? el político es el pastor de un rebaño y le pregunta bueno pero hay muchas clases de rebaño ¿un rebaño con cuernos o sin cuernos? dice no, no el político es un pastor de rebaño con sin cuernos ¿verdad? y entonces y van siguiendo así el diálogo y va va predicando es una tasonomía y llega más o menos a la conclusión no el político es un es un pastor de rebaño sin cuernos que dirige al rebaño mediante la palabra mediante la palabra es decir no mediante el palo esto es una Ortega y Gasse decía una frase muy bonita que era esta misma idea dice gobernar no es empujar gobernar no es empujar es decir es mediante la palabra la política empieza mediante la palabra la palabra supone el lenguaje y el lenguaje escrito supone la ciudad etcétera y entonces el gobernar y la sociedad política supone el hombre como un un animal que habla esto es la definición de hombre animal racional el logos es la misma palabra que el pensamiento bien y entonces claro de aquí viene la siguiente consecuencia entonces resulta que en la política sobre todo en la democracia lo importante es la palabra y esto se interpreta rápidamente la palabra la no violencia que es la palabra porque la palabra tiene que ser persuasiva y tiene que dirigir al rebaño mediante la persuasión y no mediante mediante el palo mediante el empujón ¿verdad? y entonces ¿qué pasa? pues en el fondo esto es una idea totalmente escriturista que se aplica ahora totalmente en estos días que estamos viendo la legalización de Sorto y los partidos políticos de ETA la condición que exige la ley de partidos es que renuncien a la violencia pero luego pueden decir lo que quieran es decir porque el pensamiento no delinque y cada uno puede decir lo que quiera libertad de pensamiento claro el pensamiento eso de la libertad de pensamiento también es una cosa muy difícil porque el pensamiento no es libre es decir si yo estoy estudiando el tema de Pitágoras yo no soy libre para decir que no porque es que no es libertad cuando es libertad es cuando no sabes la cosa cuando la sabes no hay libertad habrá libertad de expresión pero el pensamiento no tiene libertad esto de la autoridad centro de Platón y Aristóteles el pensamiento o bien aquello que decía Lenín para que querrá esa es la libertad de pensamiento libertad de pensamiento habla, piensa y empieza a decir tontadas tonterías todo lo que quieras pero eso no es pensamiento eso es delirio o lo que fuera o literatura muy bonito pero eso no es pensamiento no es otro acoso de pensamiento bien entonces la idea de la idea de eso de violencia de no violencia es una definición puramente negativa que supone el espiritualismo de que el pensamiento es por sí mismo valioso es espiritualismo metafísico es idealismo puro y por tanto por tanto pues el pensamiento es algo que debe dejarse que fluya porque por sí mismo es excelente claro eso es demasiado conceder ¿verdad? eso es demasiado conceder pero totalmente demasiado conceder es estar completamente cerrando los ojos a la realidad en donde el 90% de lo que escucha son estupideces una tras otra pero sin parar ¿verdad? sin parar en todos los sitios donde te muevas y entonces la libertad de pensamiento bueno pues diga usted lo que quiera pero usted puede decir lo que quiera con tal de que no empuje ¿verdad? ¿qué quiere decir esto? pues que se da libertad de pensamiento a los partidos excesionistas y a pesar que el artículo primero dice que España es indivisible sin embargo un partido que dice que quiere separarse de España se le permite en nombre de libertad de pensamiento formar un partido político para que defienda hasta las cortes como el Barretche defendió su programa de secesión o en Cataluña lo mismo ahora con el Estaduto etcétera es decir que aquí no se trata ya de la cuestión de la libertad de pensamiento sino incluso de la libertad de asociación de una facción para ir en contra de la propia Constitución claro eso parece una contradicción completa pero sin embargo se salta por encima por la libertad de pensamiento entonces la cuestión de Aristoteles es también muy parecida también Aristoteles parte en su política de lo siguiente el hombre es animal social dice son politikon pero politikon no significa social como se dice traducción es social politikon quiere decir el que vive en las ciudades polis el que vive en la ciudad a diferencia del que vive en la selva el salvaje el cíclope y entonces la política según el autor empieza en la ciudad y la ciudad supone la escritura supone el lenguaje etcétera y el son politikon es el animal que vive en ciudades pero también dice Aristoteles porque sociales son también las abejas las hormigas etcétera las ovejas y sin embargo no son políticas tesis impugnada por la etología por muchos etólogos hoy día como saben en donde Aristoteles es uno de los más conocidos Van der Waals un holandés que tiene ahí montado unos tinglados en Holanda para estudiar la política de los chimpancés precisamente puesto que él pretende que los chimpancés se organizan en formas enteramente políticas que hay coaliciones que hay partidos políticos entre ellos que derriban al otro en fin hace una lectura antropomórfica diríamos de la comunidad de los chimpancés de manera que entonces como estamos viendo la conexión que establecía Platón y Aristoteles al hablar del género con los animales Platón directamente y Aristoteles también pues está desde toda la actualidad y claro los derechos humanos se supone que los derechos humanos es el fundamento de toda la democracia la democracia empieza por una declaración de derechos humanos entonces ¿de qué estamos hablando aquí? ¿de qué es lo que estamos hablando? la democracia supone unos hombres ya organizados ya vamos a decir civilizados civilizados es de cívica de cívica que viven en ciudades civilizados es que viven en las ciudades exactamente lo mismo entonces por eso la sociedad civil la sociedad política es decirlo en griego en latín pero es lo mismo y cuando se discute hoy tanto la sociedad civil la palabra civil está muy de moda hay foros civiles hay ciudadanos por todos los lados ciudadanos la palabra ciudad realmente encandila a mucha gente porque no sabe ni griego ni latín sencillamente no sé qué quieren decir con eso sociedad civil como si fuera una entidad positiva la sociedad civil no tenemos tiempo fuera de aquí sobre esto hay muchísimo como que hablar pero en fin la sociedad civil a mi juicio es otro mito completamente no hay tal sociedad civil la sociedad civil es una sustantivación como si fuera unitaria de algo que es esencialmente heterogéneo que no tiene a que ver unas cosas con las otras y que se llama sociedad civil precisamente para oponer la sociedad política pero que en sí es una clase negativa no es una clase positiva es la clase de lo que no es política lo que llaman el tercer sector el segundo sector etcétera bien entonces habría dos respuestas bueno para ir ya vamos a ver voy terminando ya bueno voy no puedo no puedo absolutamente exponer el esquema que más o menos no había pensado porque es imposible pero voy a hacer nada un dibujo así muy en general ante la pregunta quiero decir ante la pregunta ¿qué es la democracia? como pregunta por la esencia en este sentido y la esencia no es ninguna idea metafísica es una idea muy concreta por ejemplo un círculo es una esencia es por ejemplo bueno sin hablar de las esencias automáticas de los aceites de los verdades en fin pues la de perfumería la esencia de la de la pregunta ¿qué es la democracia? como pregunta por la esencia pues yo creo que tiene dos tipos de respuestas fundamentales que es una respuesta idealista vamos a llamarla así y la respuesta materialista eso es voy a exponer rápidamente que en qué consistía la respuesta idealista y en qué consistía la respuesta materialista a la democracia que es una cosa y la otra bueno y las simplificaciones que tengo que hacer bueno son son tremendas bueno para pedir perdón pero bueno no hay otra no hay otra forma no hay otra norma claro porque si no estaríamos aquí pues dos expresoras si no es imposible sí